Cárcel y abandono, igual terrorismo de Estado. En Colombia existe una tasa carcelaria que aumenta el ritmo vertiginoso del 1.7% mensual. Nosotros a través de la Corporación Solidaridad Jurídica hemos venido trabajando en una categorización de prisioneros políticos. Es decir, los prisioneros políticos en Colombia están enmarcados en una serie de situaciones. En primer lugar, nosotros destacamos a todos los compañeros, hombres y mujeres, que han decidido alzarse en armas, que optaron por la lucha armada contra el régimen colombiano y en función y en desarrollo de sus actividades revolucionarias están en las prisiones. En segundo lugar, tenemos los compañeros que hacen parte de las organizaciones sociales y populares. Es decir, los que han ejercido la posición política de manera abierta, legal, en los espacios democráticos y que en función y en virtud también a su ejercicio de posición están en las cárceles colombianas. Ustedes pueden encontrar, e incluso en su mayoría, quienes componen la población de los prisioneros políticos son compañeros que vienen del movimiento estudiantil, que vienen del movimiento sindical, que vienen del movimiento campesino, que hacen parte de la oposición política abierta y legal. Y en tercer lugar, que es la población más grande en las cárceles de Colombia, la que más ha venido siendo vulnerada, tiene que ver con los compañeros que nosotros hemos denominado víctimas de montajes judiciales. Colombia es un país que incluso en la última década el conflicto se ha resiado más. Los lugares históricos de conflicto, de presencia insurgente, pues para nadie es un secreto, que son zonas campesinas históricamente colonizadas por hombres y mujeres que desplazados de la guerra de los 40 hicieron su tierra en diferentes zonas lejanas del país. Y en función a esos lugares, pues la insurgencia colombiana ha tenido una retaguardia estratégica. Los compañeros que hacen parte de esa última categoría, que son los compañeros víctimas de montaje judicial, tiene que ver con esos compañeros que en función de su origen, en función de su historia, básicamente son señalados de ser logísticos, proveedores, colaboradores de la insurgencia colombiana y se les califica de rebeldes. Para entender este problema debemos analizar las cifras del hacinamiento. El hacinamiento es un problema histórico. Las cifras hablan por sí solas. En el 2002, Álvaro Uribe recibió un país con alrededor de 50.000 presos. En el 2010, dejó con 80.000 presos. En el gobierno de Juan Manuel Santos, tiene alrededor de 105.000 presos. Se construyeron en este periodo 10 nuevas cárceles, las llamadas Herón. Establecimientos de reclusión de orden nacional, prisiones con la capacidad de hasta 4.000 personas, crearon unos 26.000 cupos nuevos en total. Aunque los cupos totales en el país son para 75.000 personas, lo que significa que hay un hacinamiento del 40%. ¿Qué sucede? Es la incógnita. Las cárceles nuevas no aceptan hacinamiento, sino que este hacinamiento se está produciendo solamente en las cárceles antiguas. Cárceles como la Modelo, con un hacinamiento del 200% o la Bellavista, con un hacinamiento del 250%. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, se necesitaría una cárcel mensual para lograr acabar con este problema. Solución claramente utópica. Es así como vemos hoy día, una gran cantidad de mutilados, personas inválidas, que no obstante de estar completamente inválidas, como hay casos y que podemos demostrar, no se les permite la libertad condicional, no se les permite ninguna otra situación, porque son para el Estado un peligro para la sociedad, según ellos. La existencia de 9.500 presos políticos pone de manifiesto la falta de libertades políticas en Colombia. La extrema intolerancia estatal, contra toda reivindicación social, garantiza una situación de despojo. Es debido a la miseria de las mayorías, aunada al exterminio contra la oposición política civil, que parte importante de esta elige la oposición política insurgente. Los prisioneros de guerra son los que combatimos en armas al enemigo. Y hay personas que por disentir políticamente del establecimiento del Estado, también son aprehendidas en este país. Hay muchos, la gran mayoría de los prisioneros que hay en este país de orden político son de ese tipo, como prisioneros políticos, es decir, personas que sin utilizar las armas son sometidas por el Estado, por el solo hecho de pensar diferente. En Colombia, dices de ser la democracia más antigua de América Latina, al parecer la oposición política no existe porque todo anda bien. Lo que nosotros queremos denunciar es que en efecto las cosas son totalmente al contrario y que la oposición política en Colombia lleva resistiendo alrededor de más de 50, 600, 200 años desde la misma invasión europea a nuestro país. La oposición política en Colombia sí existe. En razón a eso, estamos nosotros acá también como parte de la oposición viniendo a un hermano país que nos abre las puertas para denunciar la existencia de los prisioneros políticos y en las condiciones tan difíciles que se encuentran. Los presos políticos están mezclados con los paramilitares y por lo general los ponen en situaciones de desventaja numérica, lo que se agrava con la alianza que existe entre los guardias del INPEC y los paramilitares en las prisiones. Esto es un peligro constante contra la integridad de los presos políticos.